Este es una lista de mis oxímoros preferidos. Propiedad intelectual, libertad condicional, opinión pública, cambio constante, plan espontáneo, opción obligatoria, caos controlado. Un día entraron a robar. Cuando llegó la policía no daban crédito al del estado en el que los ladrones habían dejado la casa. Allí todos hicimos lo posible por aparecer igual de asombrados. Un camino, planchas, metal, paso, ganado, impide. Por lo pronto, por de él, del, pero no él. Cortado, foso, miro oscurecerse, el abajo. ¿Quién es ese individuo que por lo visto no es cuerpo ni mente siquiera? Sino que de alguna manera parece que está fuera del cuerpo, fuera de la mente incluso. Y que se cree con derecho a tratarlos como objetos de su propiedad. Un texto o con un relato. Un texto o un relato. Un texto o un relato. A veces intentamos comunicar sin hablar y crear performance con este tipo de comunicación que se llama extrasensorial. Cinco personas entre vosotros que se atreven a entrar aquí y a jugar un poco con todos esos objetos telepáticos que he traído desde Bruselas. Y entonces hemos entrado a una sala y una chica de Barcelona nos ha dicho que pongamos las llaves encima de la mesa. O sea, todos, que las hemos dejado todas ahí y que podemos coger cualquier llave e irnos a dormir a casa de la persona de la que sea esa llave. Título segundo, artículo dos, definiciones. Sangría es la bebida derivada de vino producida en España, compuesta de vino tinto y agua natural o carbónica, con zumos, extractos o esencias naturales de frutos cítricos. Pasamos a la lengua. Acabamos de hablar y cantar con la boca llena. No se trata de un ejercicio fácil, ¿verdad? La boca como cavidad, como espacio orgánico. Tiene sus límites y otro tanto le ocurre a la lengua. Parece que está cansado, parece que no me crees más, parece que estoy solo, parece que venís de lejos, parece la primera vez, parece si un tiempo se excedió a Cain, parece solo. ¡Gracias!